Vaya, vaya, ¿cómo están muriendo ahí? ¿Cómo están muriendo? Tranquilo, tranquilo, que aquí llega Mishita ¿Dónde vas, bitch? ¡Ah! ¿Dónde vas, torrito? Perfecto Joder ¿Eres demasiado bueno con tu main Pero no tienes skin para demostrar tu grandeza? ¿Eres demasiado malo con un héroe Pero al menos quieres manquear con estilo? No te preocupes que llegan los regalos de tu amigo Daken Skins para todos, chicos ¿Cómo participar? Simplemente suscribiéndote a este canal Dejando un pedazo de like a este vídeo Activando la campanita Y compartiendo el vídeo con tus amigos Por cualquier red social Eso sí, último y más importante El comentar Se repartirán cada semana Mil diamantes en skins Y los ganadores serán elegidos A través de los comentarios Recuerda seguir todos los pasos para participar Mucha suerte Y que disfrutes el vídeo ¡Hola! Muy buenas a todos, chicos Espero que estéis genial en este maravilloso día de hoy Y bienvenidos a un nuevo vídeo Onda King Place Chicos Hay muy pero que muy buenas noticias A ver ¿Quién no se había cansado ya de los héroes que tenías en la tienda de fragmentos? Ya sabéis Estos héroes que entre comillas Os pueden salir gratis No os hacen falta puntos de batalla Conseguís los fragmentos esos naranjas de héroes Y ¡Vualá! Ya tenéis un nuevo héroe Actualmente en la tienda Que como os decía antes Usando los fragmentos de héroe Os saldrán prácticamente gratis No tendréis que gastar 32.000 en ninguno He visto gente que ya llevaba tiempo esperando el cambio de la tienda Dado que ya tenían a todos los héroes Y esto seguro que os vendrá de maravilla Los héroes que llegarán a la tienda de fragmentos son Exbor Joder empezamos fuerte eh Sun Parsa Belerik El tan ansiado arbolito Con su rework Que por cierto Ya os doy el spoiler Su rework Llegará este mismo día O sea El 17 de diciembre Badán Hanabi Valir Y Jineber Así que chicos Ir guardando esos puntos de batalla Para otros héroes Y si teníais fragmentos de héroe Esta es vuestra oportunidad Para conseguir a todos estos Sin gastar ni un solo punto de batalla El día 17 de diciembre Cuando se actualice el juego Ya se actualizará la tienda Así que nada Una noticia cortita Pero con mucha importancia Que no podía evitar subiros Para que estéis al tanto de todo Y ahora Os dejaré con una partida Diría Épica Que he tenido en ranked Estamos a nada de estar en Leyenda 1 Y como os prometí Esta season Llegaremos a Míticos Olocu Espero que os guste Una partida más Una rank más Una maquillada más chicos Leyenda 2 Con 3 o 4 estrellas Me parece que estamos Y ya estamos más cerca Que nunca de llegar Al tan ansiado Mítico Faltan Atentos a esto Que faltan 6 días Solamente para que acabe la season Y yo creo que sí O sea Yo creo que sí vamos a llegar Tengo incluso 2 tarjetas de estas Por si acaso pierdo Yo que sé 1 o 2 partidas Solo tengo 2 tarjetas de protección Yo creo que sí Yo creo que sí O sea Le he hecho Hoy o mañana Si le he hecho unas cuantas partidas Llegamos segurísimo Así que nada Vamos a ver Vamos a intentarlo chicos Vamos a intentarlo Que nos faltan 6 días Mi equipo ha baneado a este También han baneado a Zask Exbor Y el otro Este considero a Ling Perfecto Venga Tengo que banear yo Tengo que banear yo No, no tengo que banear yo Vale, perfecto Esmeralda Es justo el que iba a banear Por si acaso me tocaba Venga, perfecto Y el último Pues para mí Estoy pensando en uno Pero si me ha ido ahora mismo A ver, a ver Estoy pensando en uno Que me jode mucho Uno que me jode mucho Venga chicos Darme una mano Apoyarme Darme un segundo Venga, yo como soy todo Todo un pro Vamos a banear a Nana Solo porque toca los huevos Vamos a banear a Nana La Virgen LOL ¿Y por qué no me ha dejado banear a Nana? Incapacitado LOL ¿Soy yo? ¿Tengo que banear yo? ¿Pero por qué no me deja? ¿Por qué no me deja chicos? ¿Por qué no me deja LOL? Ah, vale, vale Que estamos con lag Estamos con lag ¿Qué cojones está pasando aquí? ¿Qué cojones está pasando aquí? Un segundo Estamos teniendo una serie De problemas técnicos Que ahora mismo Los solucionaremos Vale, ya está Ya está Perfectísimo Vale Me dice Me dice Chang S5 Eh Eh ¿Es en serio? No pasa nada Tranquilos Tranquilos Que hay Lo que Ay, se no Nana jode un montón Yo de hecho solo por Bueno, por joder Y también porque jode un montón La tía esa Venga, va, va, va Kufra Perfecto Kufra y Helkur Buena, buena combinación Vale, perfecto Harit Eh Voy a ir con Misitar Voy a ir con Misitar Chicos Voy a ir con Misitar Solo para joderle a Harit No tengo que usar Gord Y eso que también quería banear a Ángela Pero no me ha dejado Cuando en el proceso ese de De lag hay retardo A tope Venga Gord Y por cierto Si aún no habéis visto El vídeo de las skins Son 10 nuevas skins Bueno, son 8 Pero Eh Contando las dos Estas de De Belerik Con el rework Ver el vídeo chicos Porque está exageradísimo Es skins épicas Como la de Hanabi Rakshisha No sé si se pronuncia así Pero buah Esa realmente es Jodidamente increíble Venga, venga, venga Vale Gord Y el otro se coge a Carrie Y de puta madre De puta madre para Ah no, Hanabi Uf, no me jodas Fanny No me jodas Fanny Vale, se coge Fanny Y también va a venir de puta madre Porque no podrá usar ganchos En teoría No podrá usar ganchos Pero me jodas un montón Que existe un personaje Como es Fanny En el caso de ejemplo Yo que sé La tía está haciendo un gancho La aplicas Cualquier habilidad Yo que sé Que la derribe o algo Y no la derriba Por ejemplo Kagura cuando hace la ulti Estando con el paraguas Los derriba O sea, los manda A todas las direcciones Pero joder Me da No me gusta nada Me desagrada totalmente Que por ejemplo Le haga un héroe Como es Fanny Y la tía puede usar el gancho Tranquilamente Pues nada Obviamente iba a ir Con mi citar Voy a ir a amargarle La vida, chicos Voy a ir a amargarle La vida A Harit Que si no No Esto mismo No sé por qué tengo Yo siempre tengo puesto Las runas de héroes Que las runas Digo, las maestras de héroes Que News Por ejemplo Aquí tengo a Fanny No me gusta por ejemplo Masha Aquí tengo por ejemplo A Guzio Y no sé Eso es Selena La Virgen Digo, por si algún día Me da la pena De usarlo Así que nada Venga, chicos Vamos, vamos a por todas Vamos a joder Esta Kufra Misitar Buah Especial O sea A tope, a tope Venga, va, va, va ¿Hacia dónde? Supongo que Harit Irá hacia mí Pero no sé si yo No sé yo si iría a mí Y dejar a Dejar a Helcurt Que se ocupa de la línea Va, vale, vale Yo voy a mí Sí, definitivamente yo a mí A ver si el tío este Se ha cogido la máscara Sí Pues nada Míralo Están Vale, perfecto 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 No sé si ponerme la máscara Yo también Pero no No, no No me merece la pena Que me pongo la esa Venga, perfecto Vamos, vamos, chicos Vamos, chicos Que esto se gana Esto se gana A tope A ver Eso deberían quitarlo O sea Que jodido spam es ese De que te tape media pantalla Lo de la Lo de que están ahí Activando el S Perfecto Perfecto Venga, venga La he matado, chicos La matamos A ver si A ver si nos falla el gancho Matarlo, matarlo, matarlo Perfecto Venga, a ver si me falla Lo cogemos Lo cogemos Lo cogemos Lo cogemos Lo cogemos Lo cogemos Perfecto Toma ahí First kill First blood Venga, perfecto Tenemos que tener muchísimo cuidado Pero que muchísimo cuidado Con Fanny Que al estar tanto Si aquí en las paredes Puede salir un poquito mal Vale, vaya, vaya Ha muerto el gatito Ha muerto el gatito Chicos No pasa nada Hay que pillar Alguien por aquí Vale, vale, vale Vamos Joder, ya somos nivel 4 Nada, somos nivel 4 Venga, venga, chicos Vamos Que llegan los refuerzos A tope, chicos ¿Quién dijo miedo? Que llegan los refuerzos Tirados sin miedo Ah, bitch ¿A dónde vas, pillín? Venga, usa la ulti Usa la ulti Perfecto, joder Qué hermoso Vamos, vamos A por otro, por otro, por otro Venga, venga Si tíos has un destello y todo Joder, qué odio tiene Ángela Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo Vale, venga Va, va, va Así, equipo Equipo, equipo Venga, vamos a mid Vamos a mid Venga Vale Eh, lol Se va, se va, se va Se va Va, va, vale Va, va, vale Oh Lol, pero si Juraría que la había cogido Juraría que la había cogido Chicos No, no Pero, cabrón Si le puedes pegarle Espérate un segundo En nada tengo la ulti, eh En nada tengo la ulti ¡A ti! ¡Chicos, chicos! ¡Chicos! No están atentos, eh Buena compensación Vamos a tope Perfecto Joder A Jari No estamos aquí, chicos Lo estamos amargando De Josef Flick Cuidado, cuidado, cuidado Esto puede salir mal, eh No tengo la ulti Lo he dicho, lo he dicho Puede salir mal Cuidado, cuidado, cuidado No tengo ni maná No tengo ni maná Joder Ya nos han pillado Nos han pillado Chicos Nos han pillado ¡Aaah! Qué mal, qué mal, qué mal Ah, nos han pillado Nos han pillado Vale Que pillo, que pillo Esta mismo Es que ya se ha pillado esto Sí, bueno Nos pillamos esto Y luego nos pillamos el La batalla sin fin Por ahora vamos bien, vamos bien No hay queja ninguna No hay queja ninguna Venga, pues que si Nos tenemos que concentrar Si no, porque son héroes que Buah No se te alejan en nada Por ejemplo Harit Fanny Mírala, 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 mírala Mírala, mírala, mírala Mírala, mírala, mírala Mírala, mírala, mírala Pero chicos ¿Dónde estáis? ¿Dónde está mi equipo? ¿En serio? Joder Encima que la ulti esta Dura un montón 40 segundos ¿Por qué está todo el rato Poniéndome en mana Cuando he Ah, vale Que lo había dado sin querer Puta madre Venga, venga No pasa nada No pasa nada Nada chicos Vamos a Vamos a top Al menos vamos a Fedearnos con Leslie Está en el arbusto Gato Pero ¿Por qué no vas? Está dormidísimo Helcule En serio es Es counter de Fanny Y el tío se dorme un montón Ah, mira Si me digas Es que se dice hasta Hasta Hanabi Y el tío dormido Claro Oh my god Si es que es tonto Es tontísimo Helcule En serio Ay Que va Perfecto 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 Vamos a quitar Tortuga Pufa Fanny Al menos que le pille Con el combo Primera, segunda y última No dudo mucho Que vayamos a hacerle algo Ah, joder Otra vez Azul chicos Azul 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 No, definitivamente Para ser counter No está haciendo una mierda En toda la partida Cinco minutos y medio No está haciendo nada Vale, vale Ahí, ahí La matamos, la matamos Perfecto, perfecto La matamos, la matamos Joder, por fin Dios santo Qué pesadilla de tía Venga, va, va, va No es mal que Harith No está haciendo nada Porque si no Uy, cuidado Cuidado, cuidado Con el torito Cogerlo, cogerlo Cogerlo, cogerlo Tengo a tres Y no vienen los refuerzos No vienen los refuerzos Te van gatito Te van gatito Cuidado Vamos, vamos, vamos No, en verdad Pues esto lo aprovechamos No, no, no Aprovechamos para tirar La torre, chicos Para aprovechar la torre Aprovechamos para tirar La torre Nadie me hace caso Todos me irán Pasad de mí Pasad de mí Las torres para qué Las torres para qué A la mierda Pues nada Aquí da quien tan tranquilo Como Patio por su casa Tirando una torre Uy, no, no, no Funny, no Funny, funny, funny Chica buena, chica Buena, chica Buena Ajá Tranquila, fiera Tranquila, fiera Vente por aquí Vente por aquí Vente por aquí Bitch Perfecto, perfecto Perfecto Vaya, vaya Cómo están muriendo Ahí, cómo están muriendo Tranquilo, tranquilo Que aquí llega mi chita ¿A dónde vas, bitch? Ah, ¿a dónde vas, tonito? Perfecto Joder Joder Tiene una torre Matado a Fanny Aquí le he hecho un tremendo Ahí Aprovechado ahí Al torito No está nada Pero que nada mal Esta partida, chicos Ya os he dicho Que esta temporada Iba a ir en serio Quiero subir a Mítico Sí o sí Que ya me he estado durmiendo Mucho tiempo Y como apenas no juego Si esta semana habré jugado A ver Esta semana he jugado Con esta La tercera partida De esta semana Y estamos sábado O sea que imaginaros Dale Venga, perfectísimo No, no, no La torre, la torre, la torre Chicos, la torre, la torre La torre, la torre, la torre Voy, 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 voy Todo el rato, todo el rato Farmeando, farmeando Y aprovechando oportunidades Ah, casi Cuidado, cuidado No Joder, Gorda ¿En serio? ¿En serio, Gorda? Haces esa tontería Si era algo obvio No, hay que ir a por Fanny Hay que ir a por Fanny Perfectísimo Hostias Ahora mismo La única que representa Alguna amenaza real Pues sería Fanny Porque Harit No es que esté feado Y sin que esté feado Este tío Pues no, no es que vaya a ser demasiado Está más feado de mi equipo Venga Log, log, lag, lag, lag Venga En vista de que están ocupados Vamos a tirar la torre Chicos, help En 15 segundos son los ulti, eh En 15 segundos son los ulti Perfecto Aquí, chicos Venir, venir, venir Buenísimo Otra más Otra más a la colección Ah, no No había No había blue Vale Eh Puf El lord nos vendría Ahora mismo de putísima madre Pero Eh Es que ¿A cuántos lleva Helcurt? Apenas lleva dos En serio Pudiendo cargarse tan fácilmente A Fanny O a O a Leslie Lo que es a Fanny No es que sea Un top global O sea No la he visto tan buena Como otras Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando Estoy llegando Joder Cómo le amargan la vida Al pobre gatito, eh Cómo le amargan la vida ¿Veis? ¿Veis? Eh Es que también sin Sin el blue No es que pueda hacer gran cosa El lord, chicos Lord Ya, definitivamente Vamos a Vamos a por el lord Vamos a por el lord El lord Y esta partida ya es nuestra Uh Cuidado Perfecto, venga Vuestro Campeando A ver quién aparece por aquí ¿Quién aparece? Nadie Mira, ah, mira, mira, mira Venga, tú misma ¿En serio? Ay, menos mal que era Que era pequeño Minotauro, eh Joder, para Debería haberlo cogido ahí No, chicos, chicos Vente, vente, vente El blue, el blue, el blue Que no lo pille Fanny Que no lo pille Fanny Mira, veis, 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 veis Veis, 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 veis Chicos I need help I need help I need help Ya nos lo han quitado, ¿no? Ya nos lo han quitado Que da algo obvio, chicos Es que cuando estéis contra una Fanny Eh Siempre centrados en los blues Si no tiene el blue Si no tiene el blue y apenas aparece Tenéis que ir a quitárselo Porque se disminuye el potencial O sea, muchísimo Pero que muchísimo La El daño que puede hacer una Una Fanny Sin un blue Le tiramos la torre Venga, matarla ya, ¿no? Joder, sí que eso resiste Venga, gatito, por fin Y nos alzamos con la victoria, chicos Victoria Perfectísimo Win No sé si os pasa Que cada vez que terminéis una partida Tendréis a O sea, ¿cómo decirlo? A estiraros Yo por lo general, sí No sé por qué Sale ahí Involuntario Venga, leyenda 2 Con 4 estrellitas Vamos a tope Vamos a tope Por aquí Mira, 10 Pero no me ha sacado el MVP ¿Quién se ha sacado el MVP? Ah, sí Jodo también Muy porque muy bien El tío este Reborn Tomad vuestros likes Jóvenes Padawans Venga, hazlo de a todos Os lo digo a todos Muy bien, chicos Y nada Hasta aquí La partida En ranked de hoy Seguramente a lo largo del día Pues estáis subiendo más Y si no, pues En el próximo vídeo Y nada Como siempre te digo Si te ha gustado el vídeo Ayúdame con un gran like Y suscríbete al canal Si aún no lo estás Comparte Y activa la campanita Gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!